Vale, si vamos a un sitio con Junkies donde hay gas Vale, me voy a poner una pipa normal Yo ya, vamos a matar a Junkies Vamos a ver, ¿dónde estamos, críos? ¿Esto qué mapa es, tío? La zona de Junkies Son mi barrio A ver, Kikeo ¿Cuántos ponen en una? ¿Cinco dijiste? Cinco, entro No hay nadie, ¿eh? Abro, ¿eh? Cuidado, cuidado Que esto es un pasillo, ¿eh? Libre, libre Meta aquí Hay que rescatar a los civiles Y ordenar el caos Ya tú, que de pastillejos hay aquí, vámonos tú Críos, cogemos esto Nos vamos y nadie va a enterarse Ya tú, que para ser cura Qué malos pensamientos tienes Yo creo que esto está libre, ¿eh? Cuidado que están aquí, ¿eh? Y desde las ventanas jipan ¿Entramos a los grandes? Mira, mira Aquí tengo Ojo, ojo Vale, está ahí arriba Ojo que estos Estos son Junkies O sea, estos te sacan un cuchillo a la ná Que no veas Sí, sí, sí Estas amenazan con la jeriqueña Vale, broma Tres Ahí va Vale, estoy en el salón Pero, ¿y tú ese humo? ¿Eso de qué? Ah, vale, vale Creo que se tenía aquí un contacto paranormal Sí, sí, ¿no? Sí Por eso, eso te iba a decir Ya, no sé qué hacer Vamos Ojo, cuidado, mira, escúchame Aquí en la espalda, cuidado, ¿eh? Detrás de los muebles estos que hay aquí Es más, la voy a liar Tírale gas Oh, oh Ha dicho, oh, fuck, ¿eh? Ese no va a dejarse Buena Tengo dos Tengo dos Mierda ¿Cómo? Dice mierda Y se carga otro Sal Eh, 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 eh A ver, se ha levantado Tú lo has visto, críos No me puedes denunciar No, ¿qué haces? ¿Eh? Críos Se ha levantado Dios Ah, pues mira Ah, nos han quitado puntos, sí Joder No pasa nada No pasa nada, no pasa nada, chicos No pasa nada que la misión sigue, ¿eh? A los zombies, eh Vale, aquí Vale Vamos Vale Nada aquí Aquí hay muchos billetes y eso, pero nada Para, para, para Sí, sí, no Ya te digo que le has dado ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí Hostia, ha desaparecido Vale Vale Aquí hay un baño Limpia Ay, tío, la de la niña Esto me da muy mal, Yuyu Ah, no está la niña No Uf No son armas Son tijeras, cabrón Vale, esta parte de arriba la tenemos ya vista, ¿eh? Sí, pero Es muy refugio de cocina en la habitación de una niña A ver, depende de qué tipo de niña sea Si eres una niña en una casa yonki Bueno, claro, también ¿Qué? ¿Todo? ¿Te gusta juzgar muy pronto? Vale, a ver Aquí tenemos un hueco de la escalera a la derecha Sí Y luego tenemos dos puertas a la izquierda No escucho nada, ¿eh? Vale Joder, qué miedo A ver, un segundo Sí Voy Nada, no veo nada Cuidado en el armario El armario El armario Joder, no me digas eso Es que he escuchado un tiro Aquí hay una puerta Estamos en la misma habitación Vamos por el puente No, el puente nos lleva fuera, creo Y nos lleva a la otra casa ¿Abajo no hemos acabado? No, abajo no hemos acabado No, 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 abajo no ¿Empezamos con esto? Venga, espérame Estoy escuchando algo, ¿eh? He quedado así ¿Tienes gas? No Vale Va otra ¿Tumbado? Muerta no, cabrón Si no es letal, ¿no? No, no Vale, aquí cierro, ¿eh? Que esta está abierta Oh ¿Estás bien? Vale, entro por esta puerta yo Vale Que no muere el cabrón Ya, ya, ya Cuidado, cuidado que vienen, ¿eh? Tranquilo, te salva la vida Queda otra a la derecha Queda otra, tía No te asome Lleva una Tech-9 Cuidado Recargando No llevo No tengo flashes Yo, el tiro yo Vale No hará muchas cosas fuera, pero Se ha ido la hija puta No Muerta Sigue faltando un tío, ¿eh? Se ha metido otra vez en la casa Vale Vale Uf, que tensión tía Vale, cierro aquí, ¿eh? Aquí tenemos tres puertas, ¿eh? Una está abierta, una está abierta Una está abierta Voy ¿Nada, no? No está abierta No está abierta No está abierta Paso, paso No está abierta ¿Tienes luz? Sí, espera Como quieras Como quieras Laboratorio, donde me meta Se sube por aquí arriba Va Revisa que no hay ¿Eh? Hay alguien en la puerta La puerta ¿Cuál? Está a tu derecha No se puede marcar Vale ¿Estás seguro de que era aquí? Sí Vale Veo escaleras ahí o algo Creo que le he dado, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí En la cabeza le he dado ¡Eh! ¡Casi oso! Hay más a la derecha Hay más, hay más Cuidado, cuidado que viene gente por la escalera Abro aquí Libre Hostia, ¿dónde está el del suelo? ¿Aquí no te has cargado uno? ¿Y aquí? Ah, vale Cuidado fuera Vale, listo Dame un segundo Está arriba, está arriba Sí Cuidado puerta izquierda No puede ser que está arriba, tío Sí, había unas escaleras ahí atrás Hacia arriba Pues vamos Bueno, sí Tira ¿Y esta puerta? ¿A dónde coño lleva? Vamos a ver Abro Venga Cuidado, cuidado, cuidado No hay ninguna ¿Eso es una trampa o eso es una textura? Seguro Vale La revienta Aquí hay otra puerta ¿Está libre? Sí Abre Joder ¿Está bien? Estoy vendando Dos 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 ¿Está bien? Sí Entro Arriba el cabrón Me salgo Voy a parar Sí Están las dos muertas Vale, está todo ya Las armas, cabrón Que nos dan patas Bueno, patas, punto ¿Dónde estás? Me dejas salvo A ver, espérate que mire la munición Voy a poner otro cargado Vamos para arriba Que tío, ya dudo de que esté arriba ¿Dónde coño está? Chacho Avísame, críos Por favor Que me va a dar un palenque Por aquí Uf Uf Cuidado, eh Vale, vale Vale Me da miedo Lo que hay antes de la puerta A los lados Tengo ¿Qué tienes? ¿Tienes gas? Sí F***me Ya no tengo Me está acuchillando Me está acuchillando Ya está, ya está Ya está No No Críos ¿Qué? ¿Cómo que ya está? Ya está El que te está acuchillando Yo ya lo había matado No Pues está veniendo otro Su puta vida A ver Que haga reporte esto Coño Hola ¿Has mirado todo? Sí Joder Puto cabrón Me ha dejado Tibio, tío Solo me queda un cargador De cada, eh O sea que paso a Semi Y a rezar Ah, ¿tú también has muerto? Ah, sí Puto junkies, tío Vale